Llega un punto que se vuelve cansón el tema O sea, es que dale, que dale, que dale ¡Hola, amiguinis! Creo que me olvido Como que esto me están dando una visión rara El día de hoy, como leyeron muy bien en el título Vamos a hacer una pizza con base de maruchan O sea, con pasta maruchan Mi novio Voy a comer eso Nadia Amiguinis, este video lo vi de re Veo y de Rubén Alemán Entonces me inspiré en hacer esto Y también quiero probarlo A ver qué tal me sale Aquí tengo maruchan de sabor a pollo También los venden así Yo prefiero estas que en papel... ¿Cómo se llama? Mayo, ya casi se vence Ah, 2021 Prefiero estas que las de estereofón Porque las del estereofón no me gustan mucho Además que a mí viene a ser malo comerlo Desde el estereofón con agua caliente No hagan eso, sino que pasenlo a un platillo A un bol ¿Entendido? En realidad ahí tengo como dos o tres paquetes más Porque mi mamá compra de estos Como dato curioso, mi mamá nos daba esto de desayuno Te voy a hacer como una mala madre Dino, es que era lo que había en ese momento Bueno, más o menos me encantaba porque no me gustaba mucho Ellos usaron dos paquetes de ramen Vamos a ver si con un paquete me alcanza a hacer esta pizza pequeña Porque mi sartén es pequeña Entonces lo vamos a hacer así, este tamaño Si estás nuevo al canal, mucho gusto Mi nombre es Chiqui Chen Bienvenidos al canal de Coco Chiqui No te olvides de darle like al video Como también suscribirte Sigamos Como nuestro primer paso Lo que tenemos que hacer es hervir agua Cuando esté hirviendo ya ponemos el ramen Se está hirviendo Ahora sí vamos a agregarle el ramen ¿Qué imaginas meterle esto? Tres minutos Amiguinas, yo diría que ya está listo Y ahora sí vamos a ponerlo en un platillo para ponerle huevo No desperdiciamos nada Vamos a ponerle un huevo Vamos a ponerle un huevo Vamos a ponerlo en esta sartén amiguinas Espero que si se haya puesto todo el huevo aquí Ahí ven una parte del huevo Pero espero que esté bien uniforme Voy a ponerle la tapa por el momento Bueno mirinas Vamos a ponerle un poco de salsa de tomate Y lo tapamos Y bueno amigos, aquí está Ah, vio Creo que quedó tostado Oh no Me quedó como un poco más tostado Porque lo puse mucho tiempo Como pueden ver Me quedó un poco tostado aquí Pero es el queso Y abajo me quedó como muy tostado Como pueden ver aquí Ay, me quema ¿Crees que sepa bien? Me digo Michael que lo pruebe Dins, ¿quieres venir a probar esto? El queso A mí me encanta el queso Sí, que se ve como café Pero es como que está más tostado la cosa Espero que esta salsa de tomate sepa bien Porque utilicé una salsa de tomate concentrado Espero que está bien Bueno, unos tres ¿Qué? ¡Wow! ¡En serio! Aquí abajo está como crujiente, ¿verdad? A mí se me pasó un poco Y cuando uno muerde No siente que esto sea ramen No siente uno que sea espaguetis No Se siente como Como una masa Me podemos hacer esto En vez de una pizza Con masa de harina La cara que me hace Bueno, mi nojo Yo lo voy a probar A ver qué tal Está muy caliente El queso ¡Uf! El queso es como Se jala demasiado Está bueno ¡Yo! Dijo que está bueno Pero usted se lo esperaba No, ¿verdad? O sea, yo misma Yo no lo puedo creer ¿Cuánto le da? Uno al diez Un siete Tenía que ponerle sabor Sí En parte sí Es que no le puse El paquetito de Sabor que traía La pasta de pollo ¿Qué es esto? Amiguin, es en serio Vamos a ver La reacción de mi hermano En serio, esto me gustó bastante Es como algo raro Porque uno nunca Pensaría en comer Pasta en pizza Es algo raro, ¿verdad? Jamás en la vida Pero wow, muy rico Yo le daría un... Sí, siete punto cinco Por ahí Está muy bueno Vení, probalo Es pizza Pero probalo No, es con pasta Es con ramen, bro Y lávatelas Más en estos tiempos Que hay que lavarse muy bien Las manos, amiguinos Agárralo bien Vení aquí ¿Te gustó? Sí ¿Cuánto le das? Un seis ¿Qué? Un seis ¿Qué te pareció el sabor Y todo eso? Muy simple Uy, muy simple Sí, entonces le debí de poner el consomé De la pasta Así que pónganle el paquetito Tal vez sepa mucho mejor Me gustó esta combinación Digámoslo así Y si tenés alguna combinación de maruchan Comentámelo abajo Porque me encantaría hacer uno de esos videos Que sea combinaciones extrañas con maruchan Ay, me duele el brazo No entera, no sabe tan mal ¿Cuánto sabe? El aftertaste Yo creí que iba a saber mal por la salsa de tomate Aquí estoy haciendo un TikTok Por los que no me siguen en TikTok Vayan a seguirme Porque ahí posteo cosas un poco locas Cosas que ustedes no ven aquí en mi YouTube Wow, muy bueno este truco Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí Muchísimas gracias por tanto cariño Por tanto apoyo Y si querías un saludito súper especial Lo que tenías que hacer es comentarme abajo En los comentarios Cuántas veces viste este objeto Y amiguinas quiero mandarle un saludito súper especial A estas siguientes personas Que respondieron correctamente la trivia de mi video pasado Para Diego Avendaño Rangel Para Abimael Salazar Para Juan 320 Carbonel Tamayo Para Kaira Nuño Martínez Muchísimas gracias personitos lindos Por tanto apoyo y por tanto cariño Los quiero demasiado Cuídense, quédense en su casita Y bueno amiguinas quiero mandarle saluditos A esta personita de aquí A esta otra Esta otra Esta otra Esta otra Un besote y un abrazo gigante para todos ustedes Como estos saluditos de Instagram Muchísimas gracias por todo Y si quieres un saludito No te olvides de comentarme este emoji En mi última foto de Instagram Así vas a salir en mi siguiente video Y amiguinas quiero responder algunas preguntitas de ustedes Siempre que lo hago en Instagram Les respondo en Instagram Pero quisiera responder un poco de los de Instagram Aquí hubo una pregunta que leí Por ahí en los comentarios de mi video pasado Se decía Quiero decir que si como animales Pero no sé No sé a qué se refería con esa pregunta O sea animales dependiendo Pero si yo soy carnívora Yo como carne Como pescado Como pollo Como huevo Pues tal vez habrá un punto en mi vida En donde yo quisiera ser vegetariana O hasta convertirme en vegana Pero vegana lo veo muy 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 lejos Muchos años de luz después siento yo Pero si vegetariana podría ser O descartar algún tipo de carne Eso sí, eso sí lo he pensado en mi guinés Y hablando de esto Para las personas que no me siguen en TikTok He recibido recientemente muchos comentarios Quiero mostrarles este TikTok Hoy vamos a hacer tacos chinos con mi papá Vamos a necesitar Repollo, zanahoria, jamón, apio y cebollín Lo ponemos en el wok Y lo cocinamos Vean como mi papá lo está cocinando Vean eso Tenemos que seguir haciendo este movimiento Estos TikToks que son más que todo Sobre cocina de cómo se hace la comida aquí en el restaurante Ciertos platillos que a ustedes tal vez les pueda parecer interesante Como mostrarles un poco acerca de eso Platillos chinos también Más que todo es que a mí me encanta la cocina Yo no cocine bien pero me gusta cocinar La cocina es mi pasión Y un montón de quemaduras en mis manos Pero bueno me vine Es que decía Es que he visto muchos comentarios Que mucha gente es como ¿Cuándo le agregas el murciélago ahí? ¿El murciélago qué? No sé qué, no sé cuánto Yo sé que no debería de escuchar comentarios malos Comentarios de inmigrantes Comentarios que no me aporten nada Ya lo sé Pero es que llega un punto que se vuelve cansón el tema O sea es que dale, que dale, que dale Como el tema del murciélago Y de que China que hizo esto Y bla 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 Hay muchas teorías Pero no puedes confirmar una Si no está del todo confirmado ¿Entienden? No se sabe Si vos no estás seguro de alguna cosa Mejor no lo digas Para ofender a una persona Para hacer sentir mal a otra persona No Está así como Comentarios Yo quería responder Pero después yo dije No, ¿para qué? Luego en una de esas Leí uno de esos comentarios Parecidos a De los que le estoy hablando Yo respondí ese comentario Y yo puse Esa es tu diversión Y esta persona me respondió Usted Y entonces me metí al perfil De esta persona Y tenía uno de esos tiktoks Pegándose la cabeza Como pam, 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 pam Solo respondí una pregunta Pero si ustedes quieren Esta dinámica De que en cada video Yo responda una de esas preguntas Háganlo abajo Que van a venir unos retos De 24 horas Prepárense, amiguinés Amiguinés, muchísimas gracias por todo Ya saben, no hay que estar tristes ¿Por qué? Nadie me respondió Porque vida solo hay una Así que vívelo, vívelo Nos vemos la siguiente semana Con un nuevo video Los quiero Cuídense mucho Láganse mucho las manos Y protéjanse No salgan de sus casas Quédense en sus casas Estoy en la casa En la casa Aburrida En la casa En la casa Acá dice 22, ¿verdad? A las 22.00 O sea, a las 10 10 de la hora china Aquí Ah, aquí Ok El murciélago Y el murciélago Y el murciélago